Este caso me sorprendió bastante por lo que le sucedió a este testigo, el cual pasó algunos minutos mirando una figura transparente, alta, delgada, y mientras lo veía, se hacía la pregunta, ¿cuánto tiempo lleva esa figura observándome? Y es que el testigo dice que esa figura no tenía nada que ver con un fantasma ni nada por el estilo, ya que él lo veía como tridimensional, con una especie de transparencia, como opaco, pero alrededor de esta figura había un brillo extraño, y lo que más bien le parecía es que esa figura era como un ser de otro planeta. Puede ver una cara redondeada, pero esta cara no tiene ojos, ni boca, ni nariz, ni orejas, no hay nada en aquel rostro. Esta figura tiene un cuerpo, pero el testigo baja un poco la mirada y observa que a esta figura le faltan los pies, y que al parecer está flotando. Y por un momento, él piensa que es una ensoñación, que tal vez se quedó dormido y está soñando. Pero todo lo que hay a su alrededor, en aquel cuarto, le es muy familiar, su mesa, los muebles, la cama, su camisa, los libros. Y aquella figura tiene una mano, casi pegada al cuerpo, mientras que con la otra, en una especie de amenaza o de saludo, levanta la mano, mientras lo está señalando fijamente. Esto ocurrió a la una con 40 minutos de la madrugada, un mes de junio de 1990. Esto le sucedió a Daniel en su casa. Él se encontraba estudiando para unos exámenes que tenía el día siguiente. Sus padres habían salido de viaje y prácticamente estaba solo en su cuarto, repasando algunos libros, escribiendo algunas notas para sus exámenes. Él se encontraba inmerso en el mundo de las fórmulas y las gráficas, cuando de pronto, escucha un ruido. Como de un movimiento leve. No tienen mascotas. Se encuentra solo en la casa. Y ese ruido era como si alguien hubiera movido discretamente algo, como si hubieran arrastrado una pila de libros que se encontraban en una estantería detrás de él. Le dio miedo, porque no es el típico ruido de movimiento brusco que llama la atención, sino más bien, era como ese sonido cuando alguien entra en tu habitación y sigilosamente se pone a buscar algo. Así era aquel sonido, como si alguien hubiera buscado algo en aquellos libros que estaban detrás de Daniel. Cuando se gira, no hay nada. Sin embargo, el sonido lo había escuchado perfectamente. Es entonces, cuando regresa la mirada y en el reflejo de la ventana que da al patio interior de la casa, es cuando observa que exactamente detrás de él, a su izquierda, junto a la cama, una figura delgada, una figura que lo mira fijamente. Él puede ver esta figura por el reflejo de la ventana, pero no tiene el valor de voltear a mirarlo. Se queda estático, paralizado del miedo. Dice que son los segundos más terribles de su vida, mirando aquel intruso en el reflejo de la ventana detrás de él. Mientras Daniel se hacía la pregunta, ¿cuánto tiempo lleva esta figura ahí observándome? Le da la sensación a Daniel de que esa figura llevaba mucho tiempo ahí observándole, que se rejolaba como si quisiera meterse casi casi en la pared, que quería pasar desapercibido, filtrarse en su cuarto y observarle. Pero que él, en un movimiento, provocado por aquel ruido, lo había sorprendido, había visto al intruso. Es esa figura que quiere como evadirse, esconderse, pero está ahí. Daniel nota en su cara una especie de ojos, que más que ojos en esa cara blanca, son dos huecos. No hay un globo ocular, es como una cara moldeada con barro, a la cual le ponemos los pulgares y le dejáramos solamente los huecos. Muy delgada, algo estrecha, blanca. Lo que le sorprende a Daniel, es su mano levantada, como si lo estuviera saludando, o como si estuviera intentando echársele encima. Una figura muy alta, y que solo a través del reflejo de la ventana, puede observar, que esta figura, no toca el suelo. Sino que se balancea, en el aire, flotando ligeramente. Es entonces, cuando aquella figura, aquel rostro pálido, con esos ojos, lo mira fijamente. Daniel, se encontraba perfectamente despierto, sin un poco de sueño en su cuerpo. Mientras tanto, aquella figura, se va disolviendo. Desaparece, como si nunca hubiera estado ahí. Si te gustó el relato, no te olvides de comentar, pero sobre todo, ayúdame a compartirlo. Si quieres seguir escuchando más historias como esta, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, YouTube y Spotify. Misterio auditivo. Más información www.más 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 información www.m